Tiempo estable en la provincia de Misiones, hasta mitad de semana aproximadamente. El día de hoy cálido y seco también, con un cielo mayormente despejado en zona norte. En el resto de la provincia, un poco de nubosidad. Zona norte, cielo mayormente despejado, temperaturas algo templadas a esta hora de la mañana, entre 17 grados, Puerto Iguazú, hasta 20 grados en San Pedro. Un ambiente templado a ligeramente cálido, pero rápidamente las temperaturas irán en aumento porque tenemos pocos cambios en las condiciones del tiempo y las máximas nuevamente alcanzarán 33 grados en Puerto Iguazú. Esto quiere decir que va a ser mucho calor. Recomendamos también que utilicen protector solar porque las condiciones del tiempo lo ameritan. Si seguimos descendiendo en la provincia, zona centro, también con un porcentaje de humedad bastante bajo en el ambiente, temperaturas mínimas de 18 grados en Monte Carlo y Jardín América. Máxima, en este caso de 32 grados en Monte Carlo. Un porcentaje de humedad que está entre el 35 y hasta el 83%. 83% a esta hora de la mañana, 35% bastante bajo en horas de la tarde. Acá ya empieza a haber un poquito más de nubosidad, al igual que en el sur de la provincia que vamos a tener cielo parcialmente nublado, desde la mañana y durante la tarde también, mínimas más cálidas, entre 17 y hasta 21 grados aproximadamente. Las máximas ya para el día de hoy en esta parte alcanzarán 32 grados también en la ciudad de Posadas. Este porcentaje de humedad también va a ser el mismo. Y lo que mencionábamos hace minutos nada más, también tenemos una calidad de aire regular en toda la provincia de Misiones, producto también de este corredor de humo, producto de los incendios que se encuentran en la región del Amazonas. Tiempo estable hasta mitad de semana, a partir del jueves recién volvería la inestabilidad y también a descender las temperaturas en toda la región.